Muy buenas tardes. Si es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, o en este caso a un auténtico amante del vil metal. Y me estoy refiriendo al señor Kiko Hernández, que hace unos días, entrevistado por periodista digital, se puso poco menos que como una hidra porque le preguntaban por aspectos de los colaboradores, de sus hijas, y no, 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 de esos no voy a hablar. Yo voy a hablar de mi obra de teatro. Pero, claro, ¿cuál es la diferencia? Que ahí no había pasta, no había dinero por la exclusiva, no había, o sea, no se tenía, no había euro que llevarse a la boca. Pero sin embargo, qué curioso, días después, en lecturas, se va hablando de una polémica que tuvo en su día con Emma García, también, recientemente, también, hablando de cómo las reciben sus hijas cuando llega a casa. Es decir, aspectos personales, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que hay pasta, hay panoja. O sea, claro, el señor Kiko Hernández se comporta, pues, ¿cómo se comporta? Luego dice que es que la gente no lo entiende, que la gente le tiene odio. Pero ¿cómo te va a tener odio, chico? Pues es que has convertido tu vida en un negocio. Te has mercantilizado. Entonces, ¿qué pretendes? Que encima te alaben. Y digan, oh, 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 pues no, chicos, vamos a ver, cuando se tira de trola, pues pasa lo que pasa, que al final, pues te pillan y quedas, pues eso, absolutamente retratado. Y como un auténtico interesado, como un auténtico mercantilista y un fenicio de tomo y lomo. ¡Gracias!